¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Salliance. Y en el anterior capítulo hemos ido al castillo de Pilaf y sí, me equivoqué, solo Yamcha ha entrado en el castillo de Pilaf en los eventos de Dragon Ball, ya que Krillin aparece... Bueno, ya no digo más detalles. Y utilizamos el Mafúa para capturar a dos monstruos. Cuando Yamcha salga del castillo, voy a llevarlos a Kamisama, a ver qué nos da después al capturar cierto número de monstruos. Y sin más que decir, ¡que siga la aventura! La verdad no sé cómo... Un momento. Un monitor de televisión. Ahora mismo no se ve nada en él. Fiebre Kamehameha. Genial. Vale la pena curiosear. Vamos a intentar. Un mazenko. Un mazenko. Disconstructor. Y... Un ataque copia. Pues sí, hay que intentarlo. Si sobrevive, será capturable por el Mafuba. Ah, y mi camp... Me fui a ver. ¿Cuál era el nombre de este... De este cipeto? Veamos. Veamos. Parece que me pasé. Bueno, no pasa nada. Tal vez voy a usar menos técnicas para ahorrar tanto aquí como para hacer posible el uso del Mafuba. Y abrimos un camino. Este... Está repleto... De puzles. Y este enemigo es... El Pandaman Definitivo. Veamos. Voy a usar el Icarus. Y... Krilin ataca. Y Tenshinhan. Usa el Mafuba. Veamos. Si... Si es suficiente para capturarlo. No. Bueno. Se intenta. Voy a intentarlo. Ups. Me equivoqué botón. Voy a usar el Icarus. Mientras Krilin ataca. Y Tenshinhan. Intenta de nuevo el Mafuba. Aunque es muy arriesgado en mi parte. No. Vaya. Aún no es suficiente. Vaya. Cuánto... Cuánta salud tiene este oso. Vamos a usar... La Pluma de Fénix. En Gohan. Y... Cura todos los aliados. Y... Con su espada. Y su espada detiene a los enemigos. Voy a intentarlo. Y... Vamos a ver. Si podemos usar el Mafuba. Y listo. Y listo. Ya. Ya veo. Es una técnica de cura. De curación. Ya hemos visto. La técnica. Yajirobe. La cual... Yajirobe viene... Y nos cura todos. Y parece que no... No es muy efectivo. Aún no... No... Ah. Claro. Olvide que Gohan ataca después. Puedo intentar... De nuevo con el Mafuba. Si. Puedo intentarlo... Una y otra vez. Hasta lograrlo. No. La verdad no sé cuánto salud le queda a ese oso. Sigamos. Hay que intent... Hay que seguir intentándolo. A ver. Al final lo... Podré sellar. No. Ups. Bueno. Llegó el momento... De que Gohan ataque. Que... Krilin... Cure... Al grupo... Con... Bueno. Cure a Tenjin Tan. Tenjin Tan... Cure a Krilin. Ojo. Ups. Ah. Oh, oh. Como que el oso es más rápido. Bueno. Hay que intentarlo otra vez. el problema es que si utilizo una técnica puedo acabar con él voy a seguir curando con ten ching han y me imagino que ya debe estar debilitado para quizá el mapa uva vaya vaya por lo visto parece que no parece que no me van a dejar sellarlo y vamos a intentarlo otra vez todas las veces que sean necesarias y no presione muy bien el botón sí por fin por fin lo capturé creo que a usar esos ataques tampoco es que ayude de mucho y listo por lo menos hemos visto la técnica y allí lo ven vamos a ya hemos visto que hay algunos enemigos que se derrotan de una y ya sé cuál sería la estrategia para capturarlos con el mapa uno fuera y llegó el momento de la onda dispersa y el mapu va a ver si los puedo sellar y ahí y bueno veamos vale 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 Voy a usar el Icarus, Grinnaonda, Energía dispersa y Tenchinkan, Elmafuma, uno fuera y este posiblemente ya se ha capturado. ¡Sí! ¡Eso es! Captura completa. Y listo. Voy a curar. Y a seguir. El camino. No sé si dejarlo por ahí o no. Ah, y aquí tenemos al Tancotirador. Veamos. Mazenco, Trisco Destructor y Mafuma. Veamos si esta vez sí lo podemos hacer. Si no fuera por el fallo de Krillin, posiblemente lo hubiéramos capturado. Parece que aún me falta mucho por calcular para así poder capturar. Por lo visto. Voy a intentarlo. ¡Cofre! ¡Collar de suerte! ¡Perfecto! ¡Ah! Creo que... Creo que va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!